Estamos en la sala del oro del museo, en donde mostramos el oro desde su extracción en las minas y su transformación en las diferentes técnicas que existen para trabajar el oro y su aplicación en la joyería. También tenemos muestras de pepitas de oro, y aquí se hace una explicación de cómo se lava el oro en los ríos de Bolivia. Vemos los diferentes instrumentos que se usan en el lavado del oro. También tenemos acá una explicación de los diferentes colores del oro que se obtienen en joyería. Y aquí tenemos unas muestras de oro nativo, oro en estado natural. Aquí mostramos una vitrina donde da origen al nombre del museo. Es un tesoro que se ha encontrado dentro del muro. Acá tenemos también joyería en oro, y se combina con piedras, como la malaquita. Joyería típica, joyería antigua y joyería moderna. También se muestra una piedra muy extraña y valiosa, ahora el granate que se usa en joyería. Y luego empezamos ya con las piedras. Las piedras son preciosas, tal como se encuentran en las minas. Acá tenemos varias truzas, también una truzas de amatista.